Tres bambinazos para los dominicanos en la jornada del jueves. Revisamos el Plátano Power, los Atléticos y los Angels. Y en la tercera entrada, con las bases llenas, venía Ramón Laureano que conectaba este batazo, que golpeaba la tercera almohadilla y vienen bajando dos para los Atléticos, produciendo en la hora buena Laureano que sigue caliente. Y bueno, vámonos a la cuarta porque de nuevo venía a batear ahora con dos corredores en base. Y aquí le pegaba con todo por el centerfield. No la busquen más. Este está del otro lado, el número 12 para Ramón Laureano. De 5-2 en el día de ayer con dos anotadas, cuatro producidas, suma 27. También conectaba su doble número 16 que habíamos hace un rato y batea 2-27. Laureano que aquí, fíjense cómo salía esa pelota por todo el centerfield. Los Azulejos y los Mellizos de Oscar Hernández en la cesta. Aquí le pegaba con todo por el leftfield. No la busquen más. El número 16 para el chino que aquí igualaba las acciones. Una por bando. El partido ayer de 5-1 y batea 2-72 el chino que llega a 52 empujadas. Nos quedamos en este partido. Nos vamos hasta la octava con Vladimir Guerrero Jr. Y aquí le pegaba como él sabe hacerlo, como un rayo. Salía esta pelota. El número 22 para Vladimir Guerrero Jr. Ayer de 5-2 con tres empujadas, suma 66. También conectaba su doble número 22 de la temporada y batea 2-86. Este chico que no deja de sorprender con su poder. Qué manera de pegarle a la pelota. Veámoslo una vez más. Impresionante. Vámonos hasta San Diego porque la tiempo movimientos. Sí, fíjense ahí. Bueno Soto, ayer se hará su doble número 18 y batea para 2-40. Vamos a esta edición del Platano Power. Ya sabes, dale me gusta, comparte este video, suscríbete a nuestro canal. Nos vemos en una próxima.